Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual te estaré mostrando una receta sana, deliciosa y absolutamente saludable. Disfrutando de un festín de sabores que te encantará. Esta es una técnica muy antigua y la vamos a aplicar a una comida para convertirla en algo absolutamente delicioso. Y para esta receta de pescado empapelado iniciamos cortando un tomate en rebanadas. Continuamos con medio pimiento rojo cortado en tiras medianas y vamos a proseguir con medio chile jalapeño igual cortado en rebanadas. Adicionamos también una ramita de apio cortado en julianas, un poco de cebollina y por supuesto el ingrediente infaltable en las comidas, ajo. Vamos a estar utilizando dos dientes de ajo cortados en rebanadas. Seguimos con un limón amarillo cortado en rebanadas y por último pero no menos importante, media cebolla pequeña cortada en rebanadas o julianas. Ahora es momento de armar esta receta que no toma ni 5 minutos hacerla. Vamos a en un pedazo de papel aluminio y papel encerado. Me gusta utilizar ambos. Aunque la receta original se prepara con hojas de huerta fuera perfecto. Pero como no tengo, vamos a estar sustituyendo por papel aluminio y encerado. Añadimos los vegetales de manera que formemos una cama. Luego proseguimos con un filete de corvina. Lo único que vamos a añadirle es sal por ambos lados. Y luego vamos a continuar añadiendo el resto de ingredientes. De manera que formes como un regalo. Y una vez más te doy la bienvenida a este canal. Y te invito a que formes parte de esta comunidad donde somos amantes por la cocina. Estamos aquí todas las semanas compartiéndote ideas, truquitos geniales para que puedas aplicar en tu comida. Ya que comer saludable también es absolutamente delicioso. Y no tiene por qué ser aburrido. Así es que si quieres más recetas como esta, dale click a la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Y una vez colocados todos los ingredientes, vamos a añadirle un poco de pimienta negra. Y por último el ingrediente estrella para elevar el sabor de este pescado. Añadiremos un chorrito de aceite de oliva. De preferencia extra virgen. Y ahora simplemente vamos a sellarlo. De manera que no se salga el vapor y se cocinen todos los ingredientes. Disfrutando así todos los sabores, pero de una manera absolutamente saludable. Una vez tengamos esto bien sellado, vamos a colocarlo en una bandeja para horno. Y lo llevamos a horno precalentado a 250. Lo dejamos ahí durante 15 a 20 minutos. Una vez listo, esperas que se enfríe para que no te vayas a quemar. Y ahora sí, es momento de abrirlo. El aroma de este pescado es simplemente sensacional. Y el sabor exquisito. Y lo mejor de todo es que lo consigues con ingredientes básicos. Y utilizando esta técnica es absolutamente delicioso. Pero para hacer aún más delicioso este platillo, vamos a añadirle una buena porción de vegetales. Estos vegetales únicamente los hacemos al vapor para conservar la línea de lo saludable que llevamos este platillo. Únicamente lo pones en vaporera, añades un poco de sal y pimienta durante unos 7 minutos. Y listo. Los añadimos a nuestro platillo y así de fácil nos armamos un festín de sabores delicioso y absolutamente nutritivo. Tu paladar disfrutará de un sabor exquisito y tu cuerpo aprovechará al máximo todos los nutrientes y vitaminas de este platillo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te guste la idea, la receta y puedas disfrutarlo en casita. Me despido no sin antes agradecer tu valioso tiempo e invitándote a suscribirte a este canal. Nos vemos en una siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.